ñe 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 Patear han llamado a emergencia no ARKIPASAPIROTAS muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de ¿cree que soy electricista? espere de Alan Wake en el episodio de hoy bueno no en este episodio no se lo que va a pasar pero en el episodio anterior por lo menos ¿que paso? ¿que paso? que tengo que hacer memoria ah si nos emborrachamos en la cabaña de estos y descubrimos alguna que otra cosita se los recomiendo ver si no lo vieron ok escuece que mejor te ok ya ni me acordaba porque grabé hace un tiempillo el fuck grabé hace un tiempo el tema del episodio anterior así que ya casi ni me acuerdo bueno pero la sheriff por lo menos no sabe que o sea no piensa que estoy loco como el otro bueno el otro no no me acuerdo muy bien lo pensaba ah si que había asesinado a a Alice bueno no recuerdo muy bien pero algo así ok pero esta sheriff por lo menos no piensa que estoy loco lo cual eh me me agrada saberlo ¿no? vos ayúdame negra que vos tenés linterna así me podés ayudar ahí ahí y ahí bien sigamos vení a la mierda ok eh vámonos subámonos en un auto y vámonos ya o sea de en serio hay que matar a todos para recién poder subirnos a un auto fuck en estos últimos videos no parece porque no o sea no sé puede transmitir la temperatura por youtube pero hace un calor impresionante y hasta me cuesta concentrarme para jugar en serio ustedes no saben el calor hace alrededor de 30 grados lo peor es que son que se yo ya les confirmo lo peor es que son las 9 de la noche en punto y hace un calor que no aguanta o sea fuck si seguramente los que vivan en Arabia Saudita por aquí wake el helicóptero está en dirección opuesta hay un helicóptero hay que tomar ok seguramente los que estén en Arabia Saudita se van a reír de mi porque porque bueno eso es común allá y esas cosas pero acá no mucho bueno si es normal en verano pero igual se sufre del calor ok siga Sara vamos Sara te sigo me encanta como corres como ay vivan las flores eh 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 ok continuemos dale apuramos un poco moviendo el culo ok estamos viendo un poco del pueblo acá fue fue donde estuvimos el primer episodio si no me equivoco puedo equivocarme mierda más enemigos gracias ok y vamos a ir al helicóptero pero abrime la puerta negra gracias eh follow ok y esas esas cosas ¿quién los pintó? o sea sabemos que yo escribí pero ¿quién pintó eso? seguramente yo lo escribí también ¿no? y los neoyorquinos son mal educados y ese comentario ahí random claro porque se cruzó en el camino de esta por eso dijo eso uy esto es como un boss vamos 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 fuck concentrate en el boss que me quedé sin granadas porque tuve que hacer ese el tema de los cuervos del episodio anterior de nuevo y lo hice medio como el culo entonces gasté un montón de de granadas fuck no pero si decís que no nos alejemos y te alejás a la primera medio complicado ok sigue acá este no ya lo mató perfecto vamos vamos ahora te sigo no te sigo encima estoy medio engripado y es como que calor más gripe no es muy buena combinación ok Sara ahí estás pero que calor de mierda en serio ok oh que nos vamos a comprar unos perritos unos perritos bueno no me tenés que gritar estoy detrás tuyo ok 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 y agárralo no ok pero que tiene las llaves de toda la ciudad esta chica va abriendo puerta atrás de puerta atrás de puerta tengo que esperar a que tengo que esperar a que abra la puerta no no me jodas ahí está ah no pero y te negás a abrir la puerta me pasé todo el juego yo solo o sea de verdad dedicate a abrir la puerta que yo puedo con esto aunque no me lo pasé yo solo se acuerdan de los que me ayudaron me ayudó militar me ayudó barrio en ciertas instancias después no me acuerdo quién más algún que otro más debe haber estado por ahí yo lo único que quiero es ver a Alice o sea como jugador no como hablando desde el punto de vista de Nangwake no como jugador quiero ver a Alice fuck the fuck y ese no si va a la mierda tiene una moto cierre fuck 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 un splizer de estos es lo que les digo splizer de pedo regenerar regenerar ok ahí estamos tengo el coso bueno si vamos vamos que no me agarre este porque con la motosierra me parta el medio literal mierda encima tiene una cosa de vida de infinito mil infinito mil ahí está siga disparando me dice la negra abrimbralo ahí está ahí estamos ¿podés abrir la puerta ahora? ahora se dedica a abrir la puerta podríamos haber escapado hace medio año ok un termo que ni sé para qué los colecciono sinceramente sigamos que hay munición por acá no vengalas bien me sirve más que la munición sinceramente seguimos ok vamos zara zara que quiero quiero perfeccionarme mi español intente hacer un apaño mientras busco las llaves ok yo te lo apaño hoy ya me he electrocutado una vez y si yo busco las llaves y usted sea chicharra para variar listo estarán en la oficina del administrador al otro lado del edificio junto a la entrada pero que se sabe toda la ciudad esta mina ok un coso manuscrito no lo voy a leer ah no pero esto es algo policía así que era un mensaje de barry se estaba preocupando en la comisaría quería que nos apresurásemos bueno no iba a pedir pizza a barry que estaba con una resaca a la mierda fuck con una resaca impresionante el barry este vos negro ahí iluminate un cacho vale vamos vamos listo se me el favor de morir y si es rápido mejor ahí está bien perfecto hay que tener cuidado porque está muy oscuro esto y ya saben oscuridad caca en este juego fusil de caza debe ser mejor que el que tengo parece mejor parece mejor el tema es que no tiene tanta munición en un slot pero parece que pega que como el otro es un como una escopeta no se esparce tanto el tema de las balas porque en el otro como ven como que es medio un poco más difícil de apuntar con este se ve que es más fácil perfecto ya lo pudo ya pudo prender las luces se ve y espero una sorpresita apenas salir ok bien esto el reflector me veo que me va a asustar algo apenas salga no sé por qué sheriff tengo las llaves bueno cinemática lo mismo no me asusta pero me asusta el cambio de gráfico ¿por qué no está dentro? no Barry no ha poseído no 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 está poseído ¿un autovolador? no ¿la oscuridad? literalmente ¿la oscuridad? Barry cuidado ¿cuidado? ahí está el auto Harry Potter no lo mató no lo mató tranquilos sí, sí, sí no lo mató ok pero no es más fácil saltarlo o sea ay Dios los juegos los juegos los juegos de hoy en día en mis tiempos las personas de los videojuegos eran inteligentes y decían vamos a saltar el puto camión y no vamos a dar la vuelta totalmente al pedo pendejos mía ok me des ahorita 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 me acuerdo que antes al principio ni sabía cómo cómo funcionaba el tema del escudo en los enemigos y eso era re complicado porque era como que me quedaba sin munición enseguida porque mientras tenían el escudo les disparaba y no les hacía daño hasta que lo descubrí con mi mente maestra me lo enseñaban en el tutorial pero no preste atención ok sigamos esas luces como que traspasan las hojas yo no sé hoy en día podemos llegar a través de la librería huiler estará esperándonos en la parte trasera llamaré a la sheriff hola doc lo tengo no te preocupes hey doc ya era hora de que apareciera alguien andar pegando tiros al aire es de idiotas un día de estos van a matar a alguien y adiós fiesta del venado lo sé vuélvete a la cama tiene parte de razón wey el pueblo no puede soportar esto vienen a por mí cuanto antes me marche antes podréis volver a vuestra vida normal ah tiene que abrir la puerta porque esta chica tiene las puertas de toda la ciudad ¿tiene las llaves de la librería? ventajas de ser la sheriff la chica tiene que moverse qué carajo la llave de toda la ciudad tiene la mina un llavero andante de chiquita de chiquita le decían cerradura están aprovechando bien su presencia Wade he oído que están vendiendo un montón de sus libros de Alex Casey ahora no es que sea un gran admirador de mi propia obra ay dios puta gripe porcina no no tengo gripe porcina es una gripe en común y no me voy a morir ni nada y si me muero si ven que paso de subir videos por dos meses que estoy muerto ok ese es Barry no creo va no sé será Barry no será Barry lo veremos en el próximo no mentira otro termo como que están apareciendo 5.000 termos ahí está bien y continuemos por acá thank you barriando Barry ve a la iglesia ok esto 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 y esto oh perdón por las vibraciones fuera celular están hablando cosas que no importan ok coge coge ahí estamos algo más seguramente hay algo más pero me chupo un reverendo huevo porque puedo ir así porque porque me sobran huevos o sea literalmente ok vamos abrime abrime la puerta querida que tenés la llave hasta de la iglesia ay esto ya tendré unas palabritas sobre esta cerradura con el pastor Howard lo dije que la arreglara ya viene ah bueno por el amor de Jesucristo a ver pendejos de mierda no me rompan las pelotitas ok gracias estamos listo próximo bienvenido que lindo morir en una iglesia eh shi shi sin pilas pero andaste a la concha de la lucha omega 3 que le pasa a este se droga mucho ok no tengo pilas admito admito que estuve gastando un poco de bastantes pilas que recargaba cada vez que no tenía pero bueno tampoco para quedarme sin pilas ahí estamos ahí estamos no te no te me vas eh eh che che pero siempre me matas a mi tenías a la sheriff al lado y no le hacías nada pero quien soy acá alto bully me hace concha corte y vuelvo cuando termine esta mierda bueno ya maté a todos 50 veces y hasta me dieron un logro por destruir a todos ok vámonos y los maté de una forma muy épica eh si pero gasté casi toda la munición y mierda que tenía ok no quiero saber por qué el cura tiene un manuscrito mío se ve que cuando daba la misa decía como escribió al señor Alan Wake vamos eh tampoco quiero saber porque tienen una caja de emergencia con pilas y mierda y galas que atravesar una cripta pueda ser una mala idea una cripta me gusta la idea vamos Alan Wake tiene que tener un cagazo que se o sea quien sos es un juez seguramente me encanta esta granada pago mierda a todos además que no tengo muchas pilas entonces tengo que lol por qué tienen esto para quemar muertos acá es una iglesia en fin jugamos ñe 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 patear no si barry no se como tiene prendidas esas luces de navidad no se como las tiene prendidas se las enchufo en el culo o algo es imposible hay que cruzar el aparcamiento y subir la colina hasta el helicóptero ok vámonos seguramente cuando subamos al helicóptero lo dejo pero como saben en Alan Wake rebuscan 5.000 veces las cosas o sea hasta que llegues al helicóptero pasan 8.000 cosas que a nadie le importan ok vamos que nosotros queremos saber lo que pasó con Alice no queremos saber como barry tiene luces de navidad y se las enchufa en el orto la tienda general de Brightfall se ha convertido en mi sitio favorito del mundo uy debe haber robado todo es como tener superpoderes miras a una de esas cosas y se muere es mi ojo llameante de un ojo ah tiene razón está bueno eso con solo mirarlas ok vamos es que si tuviera Alan Wake una linterna de cabeza se volvería bastante fácil el juego o sea miras a los enemigos y ya les sacas el escudo bueno aunque ahora con esto también más o menos está haciendo el programa no sé se droga bastante intenso ay dios que rompebolas que son si saben que los vamos a hacer mierda mira gordito a vos te pongo una de estas listo volaste y tu hermano también a vos no seguís vivo oh puta salí barry de mierda para aflojá hijo de puta para para si se me pone el gordo me calmo me calmo me calmo me calmo y rejuego esto rejuego bien ok no importa ahí no hay nadie pero aparece mágicamente está bien está bien ya todos sabemos que los enemigos de Alan Wake aparecen por obra de ajo ups dejé de grabar pero bueno no importa ahora es mierda ahora no es el tiempo que llevo bueno veo más creo que lleva unos 10 o 6 minutos más o menos ok ok bien 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 hecho mejor que la otra vez ok ok gasté una pila ahí porque es necesario porque tienen un montón de vida ahí está ni de coña ni de coña ni de coña fíjate como repite lo mismo nunca me acostumbraría a esto ok capaz que haga un pequeño corte y me fije cuando voy cuánto voy porque perdí la cuenta ok ok un segundo un segundo 18 minutos aproximadamente así que dos minutitos más y lo dejo ok vamos a agarrar esto seguramente lo deje cuando apenas subamos al helicóptero bien bien nos están equipando bastante bastante épicamente ok esto esto no me quiero dejar nada porque después sufro esto 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 y esto y esto esto lo prendo de paso ya que estamos ah no no se puede prender perfecto había cositas ahí a ver si las puedo agarrar me va a tocar matar a 5000 enemigos ¿no? lo veo venir 500.400 a ver la mierda nunca la recuperarás aún no podemos despegar prepárelo los contendré ok tiene si tiene 5500 enemigos exactamente ok acá no pasa nada ahí estamos vos quedas ahí 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 estamos no bien a la mierda que escopeta buenísima esta no o sea no le digo sarcásticamente en serio ah se murió no ahí volcamos dale recarga recarga que no vengan más please tienen más ¿no? prende esto prende esto y prende esto a la mierda están cayendo cosas del cielo me parece Jesús Jesús me está mandando sus poderes ok ahí viene uno allá viene otro creo que no le saco el escudo desde tan lejos uy se está gastando la batería intentes seguir vivo estoy saltándome todas las comprobaciones que puedo ok no se tarda tanto en vender un helicóptero eh lo digo no lo digo nada más como dato curioso que de lejos esta arma es una porquería ¿no? bueno no pasa nada que me pongo esta ahí está uy mierda estos me rompen bastante las pelotas hijo de puta no no este ahí está andale recarga 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 ahí está no hay mucha diversidad de armas me gustaría que hubiesen más armas estaría bueno sinceramente a ver por favor no se tarda el oh dios ¿de dónde caen esas cosas? que por allá viene uh la que se viene ahí estamos ahí está lo que me joden bastante son los que tiran cosas de lejos eso me rompen bastante pero no importa que me pase el tiempo no importa no pasa nada no pasa nada ahí está seguramente haga cortes no importa nada lo que quiero es terminar esta habilidad porque si no lo dejo incompleto si no me gusta dejar las cosas incompletas vos salís perfecto listo lo dejo acá así que nada piratas espero que les haya gustado el episodio de hoy espero que les den un like y dejen un comentario y nada me despido los veo en la prueba o en el siguiente video chao 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 Gracias.